¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Charlie y les doy la bienvenida a su muy querida y gustada sección Charlie Arty Esta sección en la que subimos videos dedicados al dibujo, la pintura, la ilustración Y en la que resubimos algunos videos que teníamos en el antiguo canal de Charlie Arty Bueno, aquí también los van a poder ver Bueno, el video del día de hoy, el dibujo del día de hoy, se lo vamos a dedicar a uno de mis youtubers favoritos Y de hecho uno de mis inspiraciones para abrir este canal de Charlie Vlog Dedicado por ejemplo a los reportajes, a las curiosidades que están viendo en algunos de los videos Estoy hablando de Luisito el Pillo Comunica o Luisito el Rey Palomo, como actualmente se hace llamar Que ya sacó su marca de ropa En esta ocasión vamos a dibujarlo a él, lo haremos a través del programa de Photoshop Y porque ver el dibujo de Luisito Comunica escuchando la música de Luisito Comunica es chido Los dejo con el dibujo ¡Gracias! 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 Entonces vamos a terminar el video del día de hoy! Si te gusto por favor comparte y dale like Acá abajo van a aparecer mis redes sociales como siempre para que interactuemos Además de mi Instagram en el que puedas ver este y muchos otros dibujos de algunos otros youtubers, algunos otros personajes, algunas pinturas que he expuesto, de todo un poquito Así que suscríbete, sígueme en Instagram, sígueme en Twitter, sígueme en Facebook Y con esto me despido, nos vemos en el próximo video ¡Gracias!